Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte Sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no se pone la gota a mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan dar sin razón Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque el aire me fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, te digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Aunque la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito Oye, qué linda te ve Cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo Qué rica te ves Estás entera Mira que te queda bien Ahora todos dicen Guau, cómo se puso de chimbita Estás solita y se ve más mamacita No te pongas triste Mami, no llores Y él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar Uno pa' la vida Ni lo vemos El tiempo de disfrutar Mami, intenta pelear No lo mereces Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque este cielo volvía solito Hasta ganar la fuego un ratito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve chadito Nadie puede apagar tu río Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río Tu río Porque mañana será bonito 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 Nadie puede apagar tu río Tu río Tu río Bonito 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 La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró y si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte y no nos la cuentan los shows, mi barquín y el pasaporte Estoy más dura dicen los recortes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae que te quedó grande la bichota Yo tal vez te fue, no pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Me ocurre so Café Saludos Faké La Faké Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.